hermanos vamos a orar hoy vamos a pedir especialmente la victoria contra uno de los peores pecados uno de esos pecados que muchos autores espirituales consideran que es la raíz que es la madre de todos los demás pecados estamos hablando de la soberbia vamos a pedir al señor ser liberados de este terrible pecado para que sea perfecta la victoria de Cristo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Padre Dios solo hay una manera de pedir que nos liberes de la soberbia y es empezar por reconocer que si tenemos soberbia solo la humildad puede llevarnos a la oración y solo la oración puede hacer crecer el don de la humildad en nosotros Señor, los ojos de nuestro corazón se abren y pronto descubren los inmensos daños que causa la soberbia la soberbia está detrás de las guerras de las divisiones de la crueldad del egoísmo de la multitud de adicciones la soberbia está detrás de los resentimientos la dificultad para perdonar el deseo de aprovecharse de los otros el afán de lucro insaciable bien se ha dicho que la soberbia es madre y raíz de todos los demás pecados porque entendemos Señor que la soberbia lo que hace es poner en un trono nuestro yo para satisfacerle con toda clase de placeres y aplausos y ganancias y precisamente cuando la vanidad y el lucro y el placer y la adicción al poder se adueñan de nosotros no hay pecado que quede lejos toda desgracia se acerca toda forma de maldad se acerca todo desastre espiritual se acerca apenas entra esa bestia asquerosa que es la soberbia Señor aquí estamos con la poca humildad que tenemos aquí estamos Señor con las muchas humillaciones que han traído nuestros fracasos aquí estamos para suplicarte destruye en nosotros la obra de la soberbia destruye en nosotros ese falso trono con el que te ofendemos ese falso trono con el que te hemos rechazado ese falso trono que ha alejado tu verdadero señorío sobre nosotros ese falso trono que ha impedido que tú reines porque como decimos en la Santa Misa eres el único que lo merece tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor que estas palabras que decimos en la Santa Misa se vuelvan realidad en nuestra vida y solo podrán serlo si expulsamos ese monstruo esa bestia insaciable que despedaza las familias que divide las parejas que separa a los hijos de los padres y a los padres de los hijos esa bestia asquerosa que divide a las naciones y que hace que cada uno piense solamente en su propio provecho suscitando una y otra vez semillas de resentimiento de dolor de odio mutuo Señor líbranos Señor libéranos de nuestras muchas formas de soberbia Señor aparta de nosotros ese flagelo aparta de nosotros porque solo pueden llamarse hijos y discípulos de Satanás los que siguen el camino de la soberbia ese fue el camino que escogió el demonio y por eso porque no quiso servir porque no quiso reconocer el señorío de Dios porque quiso ponerse en el lugar de Dios por eso cometió las peores faltas y por eso lleno de envidia ahora se vuelve contra nosotros pretendiendo infundir en nuestros corazones esos afectos desordenados ese amor desordenado porque Señor que es la soberbia que es sino un amor desordenado un amor desordenado a sí mismo así lo define Santa Catalina de Siena un amor desordenado pero no hay manera de vencer al amor desordenado sino a través de un amor ordenado por eso por pura misericordia con nosotros tú nos diste el primer mandamiento de tu santísima ley amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas con todo tu ser con esas palabras Señor tú estabas arrebatándole el trono al usurpador a ese ego usurpador que adentro que adentro de cada uno de nosotros pretende treparse pretende subirse al trono trono que solo te pertenece a ti trono donde solamente tú puedes reinar por eso Señor para vencer a la soberbia lo primero es reconocer que el trono te pertenece que solo tú solo tú eres santo solo tú Señor sólo tú Altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre así lo decimos en la Santa Misa y así es y yo lo repito solo tú eres santo solo tú Señor solo tú Altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre solo tú eres santo solo tú Señor solo tú Altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre así nos arrepentimos Señor así nos volvemos hacia ti así ponemos en ti nuestra esperanza oh Señor tú eres el único que puede liberarnos de nosotros mismos porque no hay peor cadena que la que nosotros ponemos en nuestro corazón cuando subimos al trono de nuestro propio ser y nos creemos dueños tú eres tú eres el único tú eres el omnipotente tú eres el glorioso tú eres el que todo lo puede tú eres el único que merece honor honor y gloria alabado seas Señor alabado seas desde lo profundo de nuestro ser sabemos que la alabanza destruye cadenas sabemos que bendecirte adorarte glorificarte proclamar que tú eres el Señor tú solo tú eres el Señor tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor estamos seguros Señor que la proclamación la firme proclamación de tu reinado impide que las semillas asquerosas de la soberbia lleguen a nosotros Señor Jesucristo tú que pasaste por la espantosa humillación de la cruz y que la sufriste por puro amor a nosotros por darnos libertad por darnos Señor esa redención que jamás hubiéramos podido alcanzar por nuestras propias y solas fuerzas Señor Jesucristo con inmensa ternura con perfectísima caridad te abajaste Señor que aprendamos de tu humildad que le hagamos caso al apóstol San Pablo que nos dice tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo el cual siendo de condición divina no hizo alarde de su categoría de Dios al contrario se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos y así actuando como un hombre cualquiera se sometió incluso a la muerte y una muerte de cruz por eso por eso por esa humillación Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra y toda lengua proclame Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre Jesucristo es el Señor Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre amén para gloria de Dios Padre amén para gloria para gloria de Dios Padre